El Laboratorio de Microscopía Aplicada a Estudios Moleculares y Celulares de la Facultad de Ingeniería está formado por un equipo multidisciplinario de docentes e investigadores. Allí desarrollan investigaciones para generar conocimientos básicos en biología molecular y celular. El conocimiento generado en las investigaciones es puesto a disposición pública a través de publicaciones científicas y consultas directas con los integrantes del laboratorio. En este laboratorio se realizan investigaciones en líneas biológicas. Las líneas principales de estudio del laboratorio son moléculas de adhesión celular durante el desarrollo de vertebrados y también en estados fisiológicos y patológicos del estado adulto. También otra de las líneas son estudios de cáptidos vasoactivos. Trabajamos con ratones, con anuros, tanto sapos como ranas, y con pez cebra. Fundamentalmente uno de los campos de aplicación es el área médica o de salud. Lo que intentamos hacer es actualizar algunas técnicas de microscopía, o desarrollar o implementar nuevas técnicas para hacer un estudio temprano que sea lo menos invasivo posible. En este momento el laboratorio además ha implementado un modelo de cáncer de colon y lo que estamos tratando de estudiar es el proceso de generación de criptas y las distintas etapas del desarrollo tumoral. Y a futuro pretendemos ver si podemos llegar a determinar en estado temprano las primeras etapas del desarrollo. El laboratorio comenzó como un laboratorio de microscopía electrónica exclusivamente y con el correr del tiempo fue implementando microscopía óptica. Tiene experiencias en esto que les decía, desarrollo de actualizaciones, un poco porque en el lugar donde estamos, en una facultad de ingeniería, se podía trabajar con los estudiantes y con los egresados. Y por ejemplo, uno de los equipos, el que está allí, es un microscopio de fluorescencia, pero derecho que se llama. Tiene implementado un motor paso a paso en el micrométrico para poder hacer lo que se denomina en la actualidad un seccionamiento óptico, es decir, que en lugar de cortar en forma mecánica, cortamos en forma óptica. Gracias también a que la formación de los estudiantes en lo que sería el desarrollo de algoritmos y de informática es bueno en la facultad. Bueno, uno de los chicos ha tenido que desarrollar los algoritmos y software que permiten el manejo remoto del equipo. Entonces nosotros hacemos cuantificación molecular, 3D o 4D si le agregas el tiempo. Tratamos de modificarla y ver qué es lo que pasa. El laboratorio es de la facultad, por lo tanto está disponible para que el que quiera conocerlo o demás pueda hacerlo. En algunos momentos se daban algunas clases mostrativas, hay una asignatura del ciclo superior. Entonces hay algunos accesos, pero debido al número de personas, al tema de los equipos y demás, se ha complicado que muchos alumnos accedan. Entonces la otra forma es a través de becas, tanto de grado así como de posgrados. Hay mucha dirección de tesis doctorales o estancias postdoctorales con distintos sistemas de becas. ¿No? 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 ¿no?